En la siguiente aplicación vamos a realizar la modulación del dolor en una epicondilitis lateral con electropunción ubicando en el TENS parámetros de modo modulado. Esto nos permite controlar el dolor por medio de la teoría de la compuerta y la liberación de sustancias como galanina y dinorfina. Entonces ya tenemos ubicadas las agujas. Vamos a ubicar en el TENS entonces el modo modulado. Vamos a ubicar una frecuencia entre 80 y 100 Hz. Recordemos que este es de alta frecuencia y baja intensidad. Este modo nos permite que sea más tolerable para nuestra paciente y vemos que no van a haber contracciones y pausas sino que va a haber una contracción permanente. Y vamos subiendo hasta donde la tolere la paciente. Subimos una más, miramos que hay una contracción mantenida y descansa.